Marta Peñate no está dispuesta a pasar despercibida en la casa fuerte y tras ser nominada y con la posibilidad de salir del reality ha soltado una nueva bomba que va a destrozar a su amiga Sandra Pica y también a Tom Bruce. 13. La ex participante de la Isla de las Tentaciones entró en el reality y congenió rápidamente con Sandra, pero a 24 horas de saber quién se va de la casa fuerte le ha dado una puñalada por la espalda. 14. Marta Peñate y Sandra Pica eran confidentes y la canaria incluso se enfrentó a Samira por ella, pero en la casa fuerte ha revelado un dato que hasta ahora se había callado. 15. Lo ha avanzado Jorge Javier Vázquez en sábado deluxe. Marta Peñate ha contado a Tony Espina y ahora que Tom Bruce le propuso hacer un trío con Samira estando ya con Sandra, ha avanzado el presentador. 16. Marta Peñate, de esta forma, ha venido a dar la razón a Samira, que siempre ha mantenido que tuvo algo con Tom Bruce. ¿Cómo le sentará a su amiga que haya hecho esta intimidad pública? 17. Y, sobre todo, ¿qué dirá Tom Bruce de este posible nuevo engaño a su novia Sandra? 17. Sandra Pica lleva pasándolo realmente mal desde que pisara la casa fuerte. La joven catalana está desbordada por la duda sobre su relación después de que Samira Jalil haya dicho por activa y por pasiva que se besó con Tom Bruce cuando él ya estaba en la relación y que éste le propuso ir a su casa. 18. El francés ha desmentido que se besaran, pero sí ha confirmado que le invitó a su casa. 19. A estas dudas que le han hecho llorar a lágrima viva, se suma ahora la fuerte revelación de Marta Peñate de que el ex de Melissa Pinto le propuso a ella y Samira hacer un trío. 19. Este domingo, Sandra Pica podrá ver en directo este momentazo. 20. Este domingo, Sandra Pica podrá ver en directo este momentazo. 20. Este domingo, Sandra Pica podrá ver en directo este momento. 20. Este domingo, Sandra Pica podrá ver en directo este momento.